Entre el sol y la luna Cuando volando en el cielo dibujas tu nombre, tu nombre y el mío Todo parece un sueño cuando estoy contigo, cariño mío Me haces tomar conciencia que amo y vivo, amo y vivo Este es un amor eterno, este es un amor sagrado Para toda la vida te quiero, para toda la vida Para toda la vida te quiero, para toda la vida Y la luna está en tu corazón Busca tu corazón Y la luna está en tu corazón Busca tu corazón Busca tu corazón Busca tu corazón Busca tu corazón